Las brujas, esas criaturas mágicas y misteriosas, oscuras y siniestras, terroríficas para los niños y atractivas para algunos, ancianas que asustan o demonios camuflados como seres humanos, durante siglos nos han cautivado con su historia, su mitología, la cruel persecución que tuvieron y obviamente un sinfín de películas y cuentos que nos dan mucha imaginación de cómo pudieron lucir. Sin embargo, son criaturas fantasiosas o son reales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir, bienvenidos a mi canal, dale like a este video y suscríbete si no lo estás. También puedes seguirme en mis redes sociales y seguirme en Twitch que tengo otros videos que les van a gustar. El día de hoy hablaremos sobre las brujas, estas criaturas de Halloween, que sí, debí sacar este video en Halloween, pero lo quiero hacer ahora. Ya está, no hay más. Sin embargo, no voy a estar solo, ya que para este video voy a contar con la participación de una bruja real, una bruja auténtica. Ella nos va a acompañar y nos va también a asesorar con algunos temas en este mágico video. Hola, ¿cómo están? Soy la bruja gótica y hoy estoy haciendo una colaboración con Drasir Zeusac y vamos a hablar acerca de las brujas, de este tema tan interesante que sé que ustedes han estado esperando. Así que vamos con el video. Parece ser que la etimología inicial de la palabra bruja era con X, siendo entonces en su forma más antigua bruxia. La mayoría de expertos piensan que puede tener un origen celtíbero, es decir, celtas que se ubicaban en la península ibérica. Sin embargo, hay quienes relacionan a esta palabra con una del latín vulgar llamado voluxa, que significa que vuela. Lo más cercano es que la raíz de la palabra bruja, bruix, procede de la palabra proto-celta brixta, que quiere decir hechizo, y estaría emparentada con el irlandés antiguo bricht, que significa encanto. Sin embargo, en la edad antigua el significado de bruja tenía otra connotación. En la antigüedad el hecho de ser bruja significaba una condena a muerte, básicamente te perseguían, te asesinaban, te condenaban a la hoguera por el simple hecho de tener conocimientos que eran destinados solamente a los hombres, y en especial a los hombres de la iglesia. En esos tiempos cualquier mujer o cualquier persona que tuviera un conocimiento mucho más allá era básicamente considerada bruja, así que te condenaban a muerte por ello, te condenaban a unas torturas impresionantes que ahora pues es inimaginable. Con la masificación del cristianismo y la llegada de la edad media, aparecieron otras palabras en las distintas lenguas romances para referirse a las brujas. Por ejemplo, en latín tardío las brujas eran denominadas maleficae, en inglés witch, que viene de wisa woman, es decir mujer sabia. En italiano strega, en alemán hexe y en francés sorcier, que deriva del latín vulgar sortiarius, que literalmente significaba hablador de suertes o adivinador. En el pasado estas mujeres eran muy respetadas en las culturas celtas, esto era porque tenían un profundo conocimiento sobre la naturaleza. Estas mujeres mantenían un estrecho vínculo con todos los seres vivos, eran expertas en el estudio de los árboles y las plantas. La bruja tenía la tarea de mantener y preservar los conocimientos de generación en generación. Sin embargo, este significado fue perdiéndose, y esto empezó a ser relacionado con el satanismo. En el siglo XIII la iglesia empezó a asociarlas con el culto al demonio, y se empezaron a crear los tribunales de inquisición para perseguirlas y castigarlas. Entre los siglos XV y XVII en Europa y América principalmente, se llevó a cabo la denominada casa de brujas, una época en donde muchas personas, principalmente mujeres, fueron ejecutadas por la iglesia en la horca, o calcinadas hasta la muerte, tras ser acusadas de practicar la brujería. Las acusaciones eran principalmente cuando una mujer demostraba tener conductas que no encajaban con los estereotipos de géneros propios de la época. Cuando alguna cuestionaba a la autoridad, a Dios o incluso mostraba inteligencia para curar enfermedades, utilizando brebajes de hierbas o para cualquier materia. En aquella época estaba muy mal visto que una mujer utilizara sus virtudes. Solo debía limitarse al hogar y a la crianza de hijos. Las religiones modernas empezaron a cuestionarse y a prohibir el uso de la magia, basándose en pasajes bíblicos. Esto fue tomado literalmente por la iglesia católica en la famosa quema de brujas. Sin embargo, mucho antes de ser mencionadas en la Biblia, todas las culturas de la humanidad, desde sus inicios, han tenido una estrecha relación con la magia, y en realidad eran percibidas como algo bastante positivo, y las mujeres que las practicaban eran muy respetadas, ya que eran concebidas como sabias. En la mitología del mundo, la bruja está más desdibujada y más que nada llevada hacia la ficción, pero tiene muchos aspectos interesantes e importantes. Tienen un aspecto grotesco en su forma real. Suelen ser ancianas con una sonrisa terrorífica, de rostro deforme, nariz grande y mentón prominente, desaliñadas y poco sociables. Usan un sombrero puntiagudo y una escoba para transportarse. Algunas pueden transformarse en otras personas, adoptar un aspecto normal o convertirse en una mujer hermosa. Las brujas suelen reunirse en lugares alejados, como bosques, para realizar rituales que les daban más poder. Estos rituales también servían para convertir a niños en nuevos adeptos, los cuales eran secuestrados de sus hogares. De ahí viene el hecho de que se piensa que las brujas se llevaban a los niños. Sin embargo, y aquí viene lo terrorífico, y es que no todos los niños servían para estos fines. Algunos eran consumidos o devorados por las brujas y por otra parte también se usaba su piel o sus fluidos para hacer brebajes de magia. ¿Quién anda ahí? ¡Otro reto! En la antigüedad se creía que las brujas tenían la capacidad de transformarse en animales como lechuzas, gatos, cuervos, serpientes. Pero obviamente esto es físicamente imposible, las brujas no podemos hacer eso. También se tenía la creencia de que podíamos influir en el clima. Suelen vivir en casas viejas, abandonadas y alejadas, en medio del bosque por lo general. En ella tienen un caldero donde preparan sus hechizos, un grimorio y se les asocia con mascotas oscuras, como gatos negros, cuervos o serpientes. Vamos a mencionar ahora algunas brujas famosas de la mitología y de la historia. Por ejemplo tenemos a Écate, una diosa asimilada por los griegos. Estaba asociada con la brujería, la magia, la luna, los portales y las criaturas de la noche. Medea y Circe, famosas por el dominio de las pociones mágicas. Eric Thaw era conocida por su aspecto horrible y sus formas muy grotescas de brujería. La bruja de Endor, en la biblia el rey Saúl recurrió a ella por sus poderes de adivinación. Pabayanga es una de las más famosas actualmente, debido a su aspecto, a las diferentes versiones y representaciones que ha tenido. Suele ser muy temida porque se le atribuyen muchísimos poderes. En la mitología chilena habla de brujas que se transformaban en una cabeza con alas y patas de ave. Esta criatura era llamada el chochón. En mi país, Costa Rica, nacionalmente conocemos dos brujas muy famosas que lo fueron la bruja de Escazú y la bruja de Zárate. Que normalmente nos la han puesto como si fueran brujas malvadas, brujas dañinas, brujas que están acostumbradas a hacerle el mal a las personas. Pero si ustedes quieren conocer la historia de la bruja de Zárate y la bruja de Escazú, dénse una vuelta por mi canal, la bruja gótica. Y no sé si por acá o por acá les estará saliendo el link del video. La bruja Zárate y la bruja de Escazú, pueden ir a verlos. Ahora vamos a mencionar a las brujas más famosas de la televisión y el cine. Seguramente muchos conocen este aspecto, así que vamos a refrescar un poco la memoria. Empezando por la más antigua, tenemos a la malvada bruja del oeste de la película del mago de Oz. Icónico personaje que sirvió como arquetipo para lo que venía después. Su principal característica era que se derretía con el agua. Tenemos también a la mítica Angélica Houston interpretando a la gran bruja en la película de Las Brujas. Una que seguro muchos recuerdan porque traumatizó a toda una generación con su aspecto aterrador y bizarro. Y es que estamos tan acostumbrados a la bruja tan mitológica de las películas y series como Harry Potter, la bruja desastrosa de Kraft, la bruja de Blancanieves, la típica maléfica. Cómo olvidarnos también de las hermanas Sanderson de la película Hocus Pocus. Tres hermanas brujas que tienen un trasfondo muy interesante a lo largo de sus dos películas. Aquí se puede explorar bastante la mitología de las brujas. Hay muchas cosas de las que he hablado que en esta película se pueden ver. Y por si fuera poco no nos olvidemos de la hermosa Nancy Downs de la película Jóvenes Brujas. Aquí se explora el lado más humano o más realista de las brujas en su etapa adolescente y cómo convivían en el mundo real. ¿Pero de qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar de la bruja moderna, la verdadera bruja. Actualmente las brujas ya no están acostumbradas a manejar el Grimorio, que es ese libro de hechizos, en forma física. Si bien es cierto, si se usa, actualmente también hay muchos autores de Grimorios o de libros de hechicería. Pero ahora todo es muy digital. Sé que suena muy loco lo que les estoy diciendo, pero ahora realmente las brujas manejan todo muy en digital. Los hechizos en screenshots, en cartetas, todo está como digitalmente. Ya casi que ni se necesita de un libro o de estar yendo a bibliotecas a encontrar libros de hechicería. La bruja moderna. Podemos decir que el sombrero de bruja, que si ustedes quieren también en mi canal pueden encontrar un video acerca de ello. Es un sombrero que estamos acostumbrados a verlo en la bruja mitológica del cine, de la televisión, de los cuentos. Pero básicamente es una de las herramientas más importantes de una bruja y de un mago. Que es un sombrero que nos conecta con el cosmos. Recuerden que esta punta, punteaguda, valga la redundancia, es como una antena que nos ayuda a conectar con las energías del universo. Entonces por eso existe el sombrero de bruja. Realmente existe. Entre la bruja moderna tenemos también lo que es la vara de poder. La vara de poder, que es mal llamada la varita mágica, es una vara que obviamente no va a mandar rayos de energía o de luz, como ustedes lo ven en las películas, sino que es una vara que nos ayuda a abrir y cerrar círculos de protección. Para eso es utilizada esta herramienta. No es nada como nos lo pintan en las películas de Harry Potter o en las series de televisión. Muchas de las cosas que veíamos en la antigüedad, como el hecho de influir en el clima, son parcialmente verdaderas. Porque obviamente no vamos a lanzar un hechizo superpoderoso y detener la lluvia. Pero sí hay algunos rituales que no los voy a mencionar acá, pero sí ayudan a influir en los impactos del clima. Por ejemplo, tenemos las runas que son para, en casos de diluvios, en casos de tormentas, en casos de sequías, tenemos las runas, tenemos varios rituales por ahí. Entonces, sí se conecta un poco con la bruja antigua y también hay cierta conexión parcialmente con la bruja mitológica. Espero que les haya gustado este video hablando sobre las brujas en diferentes aspectos, tanto en el real como en el mitológico. Si quieren ver una segunda parte o si quieren que hablemos más sobre este tema, déjenlo en los comentarios a ver qué se puede hacer. Muchas gracias también a la bruja gótica por acompañarnos y darnos también mucha información sobre el tema. Espero que les haya gustado, que se suscriban tanto al canal de Dracir Zeusac, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos sus videos. Los invito también a que se suscriban a mi canal, me imagino que Dracir estará dejando por ahí el link en la cajita de descripción. Me siguen como la bruja gótica y los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Soy la bruja gótica y me despido. Chao. Espero que les haya gustado esta colaboración, vayan al canal de la bruja gótica, suscríbanse y denle like a este video y compartan. Yo soy Dracir y conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.